El área común de la colonia Cruz Roja se transforma. El andador Henry Dunant, que cruza de extremo a extremo, se limpia y se acondiciona para que sea un excelente lugar de convivencia para los colonos y sus familias. Quintarlo, limitarlo, o tumbar los muros y hacer un área de juego. Puede ser una cancha de básquet, de frontón, voleibol, pero una cancha abierta, para que ya no se vandalice tanto. Para que no se meta la gente. Fija, ahí está. Hacer la cancha, literalmente. Este andador que cruza toda la colonia, al centro de la colonia va de extremo a extremo. Se va a rehabilitar por ahí la terraza que tienen, hay una caseta de policía que también se va a habilitar, traemos otra cancha muy chiquita ahí también de pasto sintético para hacer ahí retas de fútbol. Se va a rehabilitar la cancha de básquetbol, traemos mobiliario urbano, forestación y lo más importante que es el alumbrado público con unas lámparas por ahí que son antivandálicas porque por ahí esa zona tiene ciertos problemas de vandalismo, pero bueno, creemos y tenemos confianza que este tipo de intervenciones van a abonar a que la vida y la convivencia de la colonia sea distinta. A la par, a un costado del canal, se construye un parque recreativo donde niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de la tranquilidad que ofrecen las áreas verdes. Se están rehabilitando los asadores que existían, va a ser una zona iluminada, traemos ahí banquetones, cuestiones de adoquín, juegos infantiles y vamos a habilitar dentro del canal un medio tubo que va a servir como pista de skate. Estamos recuperando la grandeza de Zapotlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!